Buenos días, ¿cómo va la cosa? ¡Uy! ¡Un perro! Buenos días, buenas tardes Y... ¡Que te jodan! Mira lo que tengo ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? Mira, escucha Eso es una pistola de clavos, ¿no? Así es Te explico un poquito, ¿vale? Coge todas las cosas de mierda que tengas Que no te sirvan Cosas de metal, fragmentos y demás Mira, esto es la recicladora Aquí pones el metal y lo que no quieras Y te lo da fragmentos de metal y demás cosas ¡Ah! Y con eso fabrica la pistola ¡Vale! Pues perfecto Ya tengo objetivo Hacerme una de esto, ¿sabes? Vale, vámonos ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! Voy a por mi cuerpo No pasa nada Voy a por mi cuerpo y lo mato ¡Míralo, míralo! ¡Se está comiendo mi cuerpo! ¡Dale, dale! ¡Defiéndeme! ¡No te vayas, perro! ¡Oh, no! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Hostia! ¡Oh, vamos! ¡A seis de vida! ¡A seis de vida! ¡Madre mía! ¡A seis de vida! ¿Me puedo comer a mí mismo? Pues sí Me voy a comer a mí mismo ¿Quieres probarme? Sí, dame un trocito de pierna Ahí está Ese soy yo Porque escucho cascabeles Voy a por más Sí, sí Yo también escucho cascabeles ¿Qué cojones? Sí, sí, te lo juro Que también he escuchado cascabeles Han parado, han parado ¿Qué? ¿Eran esos cascabeles? Han parado para los cascabeles Sí, sí ¿Hay regalos? ¿Hay regalos? ¡Regalos! ¡Eh! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Pero qué cojones! ¡Mira, mira, mira! ¡Pillando este! Yo pillo el otro Que ahí hay otro Pero, pero ¿Por qué me ha caído un regalo? ¿Una? ¿En serio? Pero, ¿esto ¿Esto de qué es? Yo no sé Yo no entiendo nada ¿Cuánto quita de daño esto? ¡Daño 180! Oh, tal que pillé Lo dejo seco, ¿eh? Pues creo que lo voy a guardar De momento No voy a ir con una escopeta A coger materiales Me lo guardo ¡Eso es! Dale, dale Durito Vámonos ¡Regalos! Me los quedo todos, ¿eh? ¿Regalos? No les digo nada ¡Perro, perro! ¿Qué pasa? ¿Me has quitado mis regalos? ¿Pero qué regalos? ¿Me has quitado mis regalos de mi caja? Pero si solo había madera Y esta cuchilla Yo en mi cobre tenía regalos Mira, mira, mira ¡Fua! Tengo escopeta, mira No, pero no me dispares, ¿eh? ¿Puedes hacer una escalerita Para subir ahí al techo? A ver si puedo poner esto en el techo Tengo una atalaya Tengo una atalaya Te doy la madera Le voy a pegar un disparo No, el que mate a DJ Mario Lo mato yo, ¿eh? No, pobre hombre Pobre hombre Escúchame, pescadero Lee el chat Oye Lee lo que ha puesto hace un momento No, no, no Hace un momento Mira lo que ha puesto Uy, ya no se ve creo Pero ponía Alexby, tú sí que sabes Cómo tratarme Oye, pero entonces ¿Eres de este grupo O eres un traidor? ¿Qué tienes que decir con vosotros? Vamos a ver Perchita, no me apuntes así Por favor ¿Eres de este grupo o no? Yo te apunto por si acaso Estamos apuntando Te estamos apuntando todos, ¿eh? Lo de Alexby tiene una aplicación A ver Dejen hablar al traidor Te estamos apuntando todos, Mario Dejen hablar al traidor, por favor Además tengo muy buena puntería He de decir Silencio Te puedo darle la nariz Esa de payaso Tengo el megáfono Anoche Me metí Sin hacer directo Y sin nada Para lootear ¿Vale, chicos? Estaba solo Tenía frío Me encontré a Alexby Y ahí está la razón Me trató muy bien ¿Vale? Y tengo una casa Al lado suya Pero no estoy en su team Mirad Invítame No estoy en su team Es verdad Me deja invitarle A ti te compran Con riquezas, ¿no? Vale Y la fuente que es Créanme Alguien tiene hambre Tengo una casa Al lado del enemigo ¿Qué más queréis? Pero si tienes una casa Una prueba Róbale todo Y tráenoslo No, 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 no Tráenos su cabeza Pero si había robado Que había robado Lo que tenía Mirad lo que trae Quietos Un momento Mirad lo que trae Cuidado No, no Cuidado, eh ¿Qué es eso? ¡Esto es muy largo! ¡Esto es muy largo! ¡Esto es muy largo! ¡Esto es algo! ¡Cuidado! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡No lo matéis, coño! ¡No lo matéis, no lo matéis! ¡No! ¡No! Yo cierro para que todo Se quede en casa Lo he... Lo he... Lo he... Lo he... Lo he matado Como una presa Pero ¿qué le ha disparado? ¡Violeta! Ha sido tu... ¡Pobre! ¡Pobre Mario! Mario No sé qué ha pasado contigo Pero ya te arreglarás con ellos Yo no tengo ni idea De si eres un traidor Si no lo eres Tampoco te dejan explicarte Porque al llegar te matan ¡Ey! DJ se ha ido del grupo, ¿eh? Se ha ido de nuestro grupo No, no, lo he echado yo por precaución ¡Ey! 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 Mario, explícame qué está pasando aquí Porque yo te quiero mucho Y no sé si me estás traicionando o no Cuéntame Pero ¿cómo voy a traicionar? Si estoy viniendo todo el rato He traído una pistola Que le he robado Al grupo de Ales Villaroyit Y me lo pagáis así Yo quiero que... ¿Sabes que es lo mejor de todo el grupo? Ahí te he enviado la invitación Pero por favor Lealtad, Mario Que yo te quiero Espera, Raúl Espera, Raúl Mario No, no, no Pescadero Cálmese Antes, en el chat Has escrito que esa fantástica pistola Que nos has traído como un trofeo Se la ibas a devolver A tu fantástico grupo de Aroyit Así que explícame eso ¡Era mentira! ¿Cómo que era una mentira? Era una jugarreta de Mario ¿A quién mientes? Para que no te matas en la verdad, Mario Era una simple mentira Para que no se llevaran mal conmigo Tengo la casa allí al lado suya, simplemente Tú ya no tienes casa ahí Várate Está destrozada ya Vale, pues vamos a por piedras Si nos sigues, si nos acompañas A por piedras Que nadie mate a Mario, eh O lo mato yo, eh Ir piscando las piedras Que vamos encontrando Todos desesperados por una piedra Me cago en la puta Silencio Qué rico ¿Qué pasa? ¿Escucháis? Viene un oso o algo Un oso o algo ¡Helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Con el flicóptero! ¡Aquí! ¡Tira algo aquí, cerdo! ¡Míralo, míralo! ¡Está ahí! ¡Ahí está, ahí está el helicóptero! Le mete un flechazo, eh ¿Le damos? Que no, que no, que no le vais a dar Que no gastéis cosas Que no le vais a dar ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Uno, uno! ¡Cuidado! ¡Cierto! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Uno, uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No sé! ¿Pero quiénes son? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corred, corre, corre! ¡A casa, a casa, a casa! ¡Han matado a Reborn! ¡Han matado a Reborn! ¡Dale vuelta! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Y por aquí, por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Que están ahí también! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Vete, vete a la roca! ¡No es que por la nieve! ¡Yo qué sé! ¡Vamos, vamos! ¡Que es Cristo, eh! ¡Vete, vete atrás tía! ¡Vete atrás tía! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No sé quiénes son! ¡Pero no tienen... Mario, Mario, quédate aquí! Mario. Creo que es un bot. Creo que es un bot. ¡Bot! ¡Utio, Auron! ¡Vete, vete, vete! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? ¡Ay, que me he muerto! ¡Vaya por mi cadáver! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Acompáñame! ¡Tengo miedo! ¡Venga, te protejo con mi vida! ¡Gracias! ¡Mario! ¡Tengo tus cosas! ¿Me dan mis cosas, por favor? ¡Estoy desnudo! ¡Soy el único que te ha tratado bien, eh! ¡Recuérdalo! ¿Qué es eso? ¡Mario! ¡Soy el único que... ¡Espera, espera! ¡Soy el único que te ha tratado bien! ¡Ay! 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 Oye, ¿y a los ocho qué pasa con la guerra eso? ¿Qué guerra? ¿Qué es nuestra guerra? ¿La guerra de qué? Pero si tenemos cuatro cosas. Sí, 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 sí. Hay una guerra. Hay una guerra, por favor. Bueno, yo tenía un montón de cosas. Tenedlo en cuenta. No, no, ya. Eso es seguro. Pero yo tenía un montón de cosas. Madre mía. ¿Pero qué van a invadir? Si tengo tres cosas. ¿Qué van a invadir? No van a invadir nada porque vamos a protegerlo como... Ahí, ahí, ahí. Reborn ha sido víctima de Vicens. Perchita ha sido víctima de Shakira. Eh... Perchita, ¿qué ha pasado? Perchita, te ha matado Shakira. ¿Verdad? Porque nos ha matado. Siempre ha matado. ¡Pero si lo he puesto en el chat! Que yo me moría de sed. ¡He puesto en el chat! ¡Venid! Está... Está el Agustín y el otro, y el Vicens. ¡Los quiero muertos! ¡Los quiero muertos! ¡Vamos! ¡Hace 14! Vale, hace 14, vamos. Son solo dos, pero van con una escopeta de estas que de cerca te matan. Así que de lejos hay que pelear. No, no, vamos, vamos. Vamos, Mario, tú puedes demostrar por una vez que no eres un traidor. Es verdad, es su prueba de esfuerzo. Pero si sois vosotros. Es tu ocasión para demostrar que no eres una rata. Ahí están, ahí delante, ahí delante. Ahí delante, venid, venid. Todo recto, en 10. Ahí delante, ahí delante, ahí delante. Corre, corre, corre. Venid, venid. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Están ahí, están ahí! ¡Corred, corre! ¡Al flecho, a derecha, perros! ¡Sakile, perros! Lo tengo aquí, aquí, aquí conmigo. ¡Uf, vaya mierda! Esto debe ser cerca. ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que no te vamos a hacer nada, ven! ¡Debe estar por aquí, eh! ¡Mira bien! ¡Joder! ¡Perchita ha muerto! ¡¿Dónde vais, dónde vais?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! Espérate, que por aquí había uno, que se ha escapado el hijoputa. ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡No! ¡Míralo, míralo! ¡No lo remates, no lo remates! ¡Vamos a por él, hijo de puta! ¡Escúchame! 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 Lo siento, Agustín. Escúchame, Agustín. Tengo un nuevo equipo. Agustín. Es una nueva familia. A ver, todavía no estoy muerto, ¿no? Como que puedo suplicar o algo así. Correcto. Pido, por favor, un poco de empatía. Es mi primer… ¡Cierra la puta boca! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Agustín! ¿Te duele la muerte de Agustín? ¡Agustín! Escucha, espero que ahora se diga… Oye, Mario, que verdad. Mira, ¿sabes qué te has ganado, Mario? Una pistola. Gírate, detrás de ti. Te acabo de dar una pistola. Te la mereces. Pa' que veas, ¿eh? Hola, hola. ¡Perschita, Perschita! Agustín ha muerto. Se la ha cargado DJ Mario. ¡Míralo, míralo! ¡El cadáver, míralo! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡Asqueroso! ¡El cráneo! ¡El cráneo! ¡El cráneo, por favor! DJ Mario se ha portado como un héroe. Escúchame, ¿y Vicens está solo ahora? ¿Y ya son las 8? ¿Podemos ir a reventar la casa? ¿Y por qué no vamos? ¿Vamos a por él y reventamos la casa? A Vicens, que era el compañero. ¿Vamos? Era ahí en 13 donde estábamos. Venga, hace 13. ¿No tenía comida este cabrón? Espérate. Vamos, que está solo. Un segundo, un segundo. No, comida no. Joder. ¡Asqueroso! ¡Sal! ¡Sal, cobarde! ¿Y ese tiro? He escuchado un tiro, ¿no? ¿Hay alguien por aquí, Zorman? ¿Hay alguien? He escuchado a alguien y creo que por la derecha, eh. Vale, es que hemos matado a uno pero queda su compañero. No, no, está su casa ahí, está su casa. Vamos a por la casa. Está su casa. ¿Ah, está dentro? Claro, claro, se puede destruir la casa. Así que al lío. ¡Al lío! ¡Abre la puerta! ¡Sal de la casa! ¡Sal de la casa! Vení, vení, que está en el lago y le pillamos la llave. Y le pillamos la llave. Que está en el lago escondido. Está por aquí en el lago escondido y le pillamos la llave. Por aquí, por el lago, mirad. Cuidado, eh. ¡Lo veo! ¡Hola! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa, payaso! ¡Para tu casa, payaso! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡¿Ahora qué?! ¡Para tu casa! Mira por su casa, eh, si queréis, ahora, eh. ¿Tiene la llave de casa? ¿Tenéis la llave? ¡Vamos para la casa! ¡Vamos para la casa! ¡A la casa, a ver! ¡Vamos para la casa! ¡A por su casa! ¡A por su casa! ¡Se la quemamos! ¡Se la quemamos! ¡Vamos a por la casa! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡A su casa! ¡Ah, vale, coño! ¡Visa, visa, hombre! ¿Qué rompemos? ¿La pared aquella o esto aquí? La madera. La pared de madera. La pared de madera. Madera aquí. Madera aquí. Madera aquí. Llevo un hacha, eh. Llevo un hacha, llevo un hacha, llevo un hacha. A ver, llevo un hacha, cuidao. Cuidado, que dicen que Stack y Grefg están viniendo por nosotros, eh. Igual no hay buena idea, eh. El problema es que creo que tienen Frank y el tirador. Sí, sí, sí. Ellos llevan a todo. Tenemos que ir, eh. Yo me iría para casa, eh. Te lo digo en serio. ¿Qué hacemos? Yo me voy para casa. No quiero morir ahora. Vamos para casa. Me voy para casa. Hay que responder. Me voy para casa. Bueno, ya la casa parece que no, pero… ¿Tiene nada aquí? Por casi nada. Pero ya es dura, eh. Esta casa cuesta tirarla abajo. Tengo de pistola… Es que voy a tope. Me estoy vaciando el inventario para ir a la guerra. Vale, no pasa nada. A ver, tengo un… Esta casa te digo que cuesta tirarla abajo. Tienes que venga a cogerla y la ponga por aquí. A no ser que vengan con C4, que son muy… Ya. ¿Qué es eso? Sí, viene… ¡No tengo que ir ahí! ¡Hay alguien aquí fuera! ¿Quién está? ¿Dónde? ¡Qué gilipollas! ¡Nos vamos! ¿Hay un concierto aquí? Sí… ¿Nos ocupáis a la guerra? No, pero qué… Eh, no, yo mejor miro, eh. Es que luego me da susto. ¿Qué está pasando? ¿Los acompañas a la guerra? Má… Qué mejor… Eso, amasando… ¿Vamos a la guerra? Están en un 17. ¿Vamos a la guerra o qué? Venga, vamos con todos. Si muero, me da igual. Vamos. Vale. Cómo hemos acabado, eh. Corriendo por el mapa. En un juego. Éramos policías mamadísimos y aquí voy con una pist… Yo he disparo clavos, eh. Uf. ¿Purchas? Que no es momento de… ¡Se pone a dormir ahora! ¡Purchas! ¡Que Purchas y Violeta se han puesto a dormir! ¡No han pagado el wifi! ¡Oye! ¡Que no ha pagado el wifi! ¡No ha pagado el wifi! ¡Ay, Dios mío! Hostia, Auron estoy muy nervioso, eh. No, no, no. Ven y abrázame. Cógeme así por detrás, a lo Titanic. ¡Perchita, Violeta, despertad! A Perchita y a Violeta se les ha ido el wifi. Se les ha ido el wifi. Están aquí durmiendo. ¡Ha despertado, ha despertado! ¡Ya ha pasado, que ha pasado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay mucho disparo! ¡He visto tiros! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Está allí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hay que ir solo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Está muy lejos, eh! ¡Por ese, por ese! ¡Por ese, por ese! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡El caballo! ¡Uy! ¡Rápido! ¡Vete aquí! ¡Vas solo, vas solo! ¡Uy, esa flecha! ¡Corre, rata! ¡Corre, corre, se puede! ¡Dale a la rata! ¡Dale a la rata! Esa ya está en su casa, eh, durmiendo. ¡Vamos! ¡La perquita! ¡Sí, carmen! ¡Carmen, carmen, carmen! ¡Vavooo! ¡Sí, carmen, carmen, carmen! ¡La han matado! ¡La han matado! ¡La primero de muchos! ¡La han matado! ¡Sí, qué pasa! ¡La carne, carmen! ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Vaya, esquiva! ¡Vavooo! ¡Come pelotas! ¡Come pelotas! ¡Pero si no tienes pa' que… ¡Vaya pantalones de puta madre! ¡COME! ¡Oh, lo que te ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya pantalones de puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y los caballos qué? ¿Los habéis dejado por ahí? ¿Y los caballos? No, mi caballo, pa' ir con la espada, está de locos. Pero es que todo tu caballo que me has robado lo has dejado por ahí. ¿Quién no para de comer, por dios? Yo me he comido un chuletón. Estamos muertos, chicos. ¡Guau! ¡Esto no llega! ¡Estamos muertísimos! ¡Muertísimos! ¡Mira, mira por ahí corriendo! ¡Mira los corriendo por ahí! ¡No llega, no llega, no llega! ¡No iría un poco más allá! ¡Todos! ¿Queréis rodearlos por detrás de la montaña? Sí, sí. Yo voto por eso. Yo voto por eso, sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a rodear! ¡Pelchas, pelchas, que te matan! ¡Hostia, que me han dado! ¡Que me han dado! ¡Come claro, si lo he visto! ¡Vente, locos! Creo que se van a chivar los topos. Ya, eso sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a rodear la montaña! ¡Vamos, vamos! ¡Que tienen plan contra los programas para allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que tienen plan contra los programas para allá! ¡A por ellos, anda! ¡A pelearlos! ¡A pelearlos! ¡A pelearlos! ¡A morir! ¡Regalos, regalos, chavales! ¡Regalos, regalos, regalos! ¡Que nos toque un bazooka! ¡Ahora no! ¡Que nos toque un bazooka ahora sería increíble, eh! Quiero a ver si son estas. ¡Coge esas! ¿Tienes ahí el regalo? ¡Se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Sala, se van! ¡Está de aquí abajo! ¡Vas de sobrao tirando cosas! ¡Cógete y dale a la R! ¡Recargar! ¡Se me han caído los regalos! ¡Uh, regalo mediano! ¡Cagún! ¡Mira, coño! ¡Están ahí abajo! ¡Hostia! ¡Que los veo, que los veo! ¡Cuidao! ¡Están disparando! ¡No, la bala no! ¡Se pones el arma ahí! ¡Están disparando! ¡Hay uno que va solo! ¡280! Son esas, ¿no? Me cago. Bueno, esto me sirve. Esto es un chute de energía. ¿Quieres que le doy esto? ¡Vale, vale! ¡Hay uno ahí! ¿Lo ves en W? Por la montaña. ¿Dónde? En W. Doble. ¡Míralo, míralo allí al fondo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por la montaña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es solo uno! Es solo uno, eh. El caballo aquí. Pero está muy lejos, eh. Muy lejos. ¡Uf! Me he quedado solo. ¿Purchas? Por la montaña, pero es que hay uno aquí, hay uno aquí arriba. Madre mía, no sé si subo esto, eh. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y jam de toda la vida! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde está? Vamos a ver por aquí. Ah, vale, vale. Lo hemos perdido a ese, tío. Es que he llevado mucha ventaja, hombre. Vale. Ahí la tienes. ¿La ves? ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Se dispara, se dispara! ¡Es nuestro momento! ¡Es nuestro momento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué ha sido eso? Pero Rubius creo que viene a hablar aquí, eh. Ahí, la casa. Está en la casa esa. Se están en la casa esa todos, en la casa, pero es que… ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira, veo a uno aquí, en frente mío. En frente mío, hay uno. Por el suelo. En 140. ¿Esa, esa, ese? 140. ¡Uh, pero le están disparando, le están disparando! ¡Le están disparando, le están disparando! Míralo, míralo. ¡A chuparla! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Lo ha matado? ¿Quién es? ¿Quién era? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aenganchate! ¡Aenganchate! ¡Atenganchate! ¿Quién era? Dime que no han matado a Reborn. Esperemos que no era rebord, ¿no? ¿Habéis matado a rebord? No, no creo, no creo, no creo ¡Arriba! Sí, sí, en la casa, en la casa ¡190, 190! ¡Hostias! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gáchate, gáchate, gáchate! ¡Tengo vendas, tengo vendas! ¡Bien, bien, bien! ¡Tengo vendas, tengo vendas para todos! ¿Os hacen falta vendas o qué? Yo me iré de aquí, ¿eh? Yo me iré de aquí Yo me iré de aquí porque... ¡Vamos los patos ahora! Villín ha sido víctima de Señor Serpiente Tapueque Joder, los nombres de Steam Ha caído Villín, de momento No tenemos nada que hacer Esperad, para, para, para ¡No me impares! ¡Serpiente! ¡Serpiente, para! ¿De qué equipo somos? ¿De qué equipo somos? Los caníbales La pregunta, ¿estáis con Grefg o no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Y tú? ¡No me mates, no me mates! ¿Y tú? ¿Tú estás con Grefg? ¡Eh, cuidado, cuidado! ¡Detrás, detrás! ¡Queremos hablar! ¡Queremos hablar! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Queremos hablar! ¡Qué haces, qué haces! ¡Vale, vale, vale! ¡No queremos hablar! Alto el fuego. Vamos a bajar todas las armas en señal de amistad. Yo saco una antorcha. Voy con un po… Pero pescadero, ¿dónde has estado pescadero? 40 horas, tío. Don Ibai. ¿Qué haces tú? ¡Tiro de todo! ¡Mam, tiro! ¡Cuidado de todo! ¡Cuidado de todo! ¡Agáchate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, vale, que esa es tu casa! ¿De quién está disparando? ¿Quién está disparando? Pero ¿por qué se está liando aquí? Yo no sé dónde está. No, 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 Lolito ha matado a Silithur. ¿Cómo? Silithur ha matado a Lolito. ¿Qué? A ver… Ibai, a 3,40. Diles que a 3,40 somos aliados. ¿Tenéis balas de esto? ¿Tenéis balas de esto? A ver, le cojo esto. ¿Tenéis balas de esto? Yo no tengo balas de nada ahora. Nada, no tengo balas de nada. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el equipo de Grefg y demás, que íbamos a matarles? ¿Vosotros qué habéis hecho, Perchaz? Que están viniendo. ¿Vosotros matar a todo el mundo, a todos los que hemos visto? Vienen, 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 estamos en una puta pierna. No, 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 aquí nos vamos a la verga. No, aquí vamos a morir. ¿Vamos a la montaña? Volvemos a la montaña. Yo volvería a la montaña, quizás. Dale a la montaña, dale a la montaña. Vale, vale, vale. Vale. Uf. Hostia, y Sara ha muerto y tenía un subfusil. Yo le he cogido el subfusil. Sara ha muerto, sí. Vale, vale, vale. ¿Y las balas? Las balas creo que no tenía… Viene uno por detrás, ¿es de vuestro equipo? Sí, por detrás seguro. ¿No se debe ir? Por detrás sí, por detrás sí. Vale, vale, es que se viene corriendo uno por ahí. Vale, vale. Aquí es mejor que tenemos altura, aunque sea un poco. Incluso más. Desde aquí podemos ver algo. Ay, Dios mío. ¿Vais a pillar a Artur aquí? Estaba mirando lo que estabais haciendo. Vamos a atacar dentro de poco, eh. Vamos a ir hacia ellos. Si vienen por ahí, ¿quiénes son? Por detrás son buenos. Espera, vale, vale. Sois el grupo de Auron. ¿Vais a atacar a Grefg? ¿Todo el mundo odia a Grefg? Bueno, es que nos vino a atacar él a nosotros. Vayamos esto, va. Vayamos todos a caer. Voy a hablar con los de la casa. Ibai, Ibai, mantén aquí la calma. ¿Quién se ha puesto aquí un saco de admiraron la siesta? ¿Eres gilipollas? Ibai, Ibai, capullo. Casi salgo aquí. Cuidao, vienen caballos. Cuidao, cuidado, cuidado. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué? Cuidao, cuidado, cuidado. ¿Quién está abajo? ¡Es Rubius, es Rubius! ¡No ha sido Luzu, no puede estar! ¡Aliado, aliado! ¡Aliado, aliado! ¡Aliado, con Petilla! Luzu ha matado a Reborn, ¿pero esto qué es? Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Coger su loot, coger su loot! ¡Coger su loot, coger su loot! ¡Coger su loot, coger el loot de Reborn! ¿Dónde está Reborn? Aquí abajo está el cadáver. Muerto el pobre viejo, no te infarto, coño. ¡Ay, el pobre viejo! ¡Oh, qué rozo perilla, eh! ¡No! ¡Pero si no llegó a la mierda, el pobre diablo! ¡No! ¡No! Ha sido… Ha sido a muerte natural, eh. No lo ha matado nadie. Ha muerto de vejez. ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Olé! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Por nuestro oficio! Tóca la trompeta, tócala. ¡Caníbares! ¡Vamos, equipo! ¡Vue, hue, 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 hue! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Rodeadles! Aquí estamos todos buenos, aquí estamos todos buenos. Aliados, aliados. Tenemos que embarcarnos. ¡Aliados, bienvenidos, bienvenidos! Vamos a su base, vamos a su base. Señores, vamos a la base de Greth, todos juntos. Subamos la montaña. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ese cerdo! ¡A por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ese cerdo! ¡A por él! Di Mario, cuidado. ¡Ay, un trocito de carne, qué bueno! ¿Dónde está la casa de Greth, ahí arriba? ¡Ese trompeta trompeta raro! ¡Está debajo de la cúpula! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? 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 ¿Perchita? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha matado a Greth? ¿Quién ha matado a Greth? ¿Quién ha matado a Greth? ¿Quién ha matado a Cheeto? ¿Quién ha sido? ¡Quién está loco! ¡Eh, cu-! ¿Qué pasa?